Entonces yo de manera, digamos, preocupada por la situación política que vivimos en el país, considero que nosotros perfectamente en algún momento puede haber el desenlace de esta crisis y luego ese desenlace nos va, claro, nos va a sorprender y vamos a realmente tener la misma situación. O sea, es decir, volvemos a elegir y elegimos otra vez a un Congreso unicameral que finalmente va a ser más de lo mismo. Suárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, hay problemas para llegar a un consenso sobre la bicameralidad. Se entró a un cuarto intermedio y van a haber cambios. Bienvenida, congresista Juárez, a Exitosa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué cambios se pretenden realizar en el dictamen? Bueno, hay algunos aspectos que algunos congresistas han presentado como propuestas. Hay algunos, por ejemplo, que consideraríamos que de ninguna manera pueden incorporarse porque, por ejemplo, algunos señalan, hay que regular también aspectos como la vacancia por incapacidad moral. O en qué casos, de acuerdo al artículo 117, se puede iniciar investigación al presidente de la República o se puede hacer juicio político al presidente de la República. Es decir, la modificación del artículo 117. Algunos señalan, bueno, ¿por qué no regulamos también, digamos, aspectos que tienen que ver con las causales para la renuncia o para la vacancia del presidente de la República? Y nosotros lo que hemos sostenido en esos casos es que nosotros hemos tocado exclusivamente aspectos que tienen que ver con la bicameralidad. Es decir, la distribución de las funciones que corresponden a cada una de las cámaras, tanto de senadores y diputados. Por eso es que estamos, digamos, considerando la modificación de más de 50 artículos en la Constitución. Porque en el fondo, digamos, no se está regulando, no se está legislando en materia de fondo en esos 53 artículos. ¡Exitosa! Si no, estamos haciendo las concordancias que correspondan. Entonces, ¿qué es lo que tomaríamos, por ejemplo? De acuerdo a tu pregunta, tomaríamos la modificación del artículo 534, que corresponde a las cuestiones de confianza, que de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo mencionado, la denegatoria de dos de ellas significaría el cierre del Congreso. Por eso, nosotros, de acuerdo a la recomendación de algunos constitucionalistas y también el aporte de algunos congresistas, consideramos que debía de darse... De elevarse a tres, ¿no? ...de expresiones de confianza y volver a lo que señalaba la Constitución del año 79. Pero, como quiera que este es un tema, y nosotros tenemos que reconocer también que puede haber habido, de parte nuestra, un exceso, digamos, en este caso, creemos que no hay ningún problema que esto vuelva a la situación en la que tenemos en este momento, y que es lo que contempla la Constitución del año 93, y que es que tengamos la posibilidad y la denegatoria de dos confianzas para que se produzca el cierre del Congreso. Ahora, que en la práctica también es una denegatoria, porque finalmente hay una y a la segunda ya se produce el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, en el ánimo de fortalecer las instituciones y por las recomendaciones, se consideró que esto debía darse de esa manera. Pero si esto significa, digamos, un quiebre, una falta de consenso, nosotros no tenemos ningún problema de que esto quede tal como está en la Constitución. Muy bien. Otro de los puntos que yo también vengo escuchando varias veces es el tema de los organismos electorales, que no deberían pasar por el Congreso de la República, sino quedarse como está. ¿Este punto también se va a ver, se va a debatir? Sí, la verdad es que no tenemos, por ejemplo, respecto a eso, Karina, tampoco, digamos, ningún problema, ni hacemos un asunto de Estado. Cuando se consideró que los miembros de los organismos electorales, llámese presidente del jurado, llámese jefa de Renier y jefe de OMPE, que estén dentro de los funcionarios que son susceptibles del antejuicio político, que más bien es una prerrogativa, porque en ese momento cualquier persona puede denunciar a estos funcionarios. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, exhortó al Congreso y les dijo, exhortamos al Congreso de la República que modifique el artículo 99 y considere que los funcionarios del sistema electoral también tengan que estar dentro de los funcionarios que tienen el privilegio del antejuicio, es decir, que no son denunciados y van, digamos, denunciados y van de manera inmediata a la fiscalía, sino que tienen que tener, digamos, un permiso del Congreso de la República, ¿no? Pero eso también, a su vez, ese artículo 99 conlleva también la posibilidad de que, así como eres un funcionario que tiene esa prerrogativa del antejuicio, también eres un funcionario que puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso. Cosa que nosotros, al momento de la elaboración del dictamen, del debate entre los técnicos del equipo de Constitución, la verdad es que no lo consideramos, o sea, más bien nosotros, nuestro deseo fue responder a la exhortación del Tribunal Constitucional en el sentido de decir, considere usted a los funcionarios dentro de los que deben de tener esta prerrogativa. Pero bueno, como quiera que esto también ha significado, ha generado suspicacia en el sentido que el Congreso quisiera tener a estos funcionarios en la posibilidad de acusarlos, cosa que es absolutamente fuera del espíritu que tuvimos nosotros en la Comisión de Constitución y que tenemos, ¿no?, en la actualidad. Entonces, es que hemos considerado que tampoco, o sea, contestaremos al Tribunal Constitucional y en su momento les diremos que hemos, digamos, intentado hacer esta inclusión que el Tribunal considera que debe hacerse, pero que, digamos, no tenemos ningún problema en que permanezca tal como está también, ¿no? Congresista, ¿estos son los dos puntos álgidos o hay alguno más que ahí rechina para algunos congresistas? Sí, mira, hay algunos congresistas que consideran que el 2018 se dio una consulta, una consulta ciudadana, sí, el referéndum, y que el pueblo mayoritariamente dijo no. Entonces, nosotros hemos sostenido que, o algunos, por ejemplo, también que consideran el Congreso no está legitimado, ¿no?, dicen, para hacer este cambio constitucional. Comienzo por lo último. Nosotros somos constituyentes derivados. Nosotros, por esencia, los congresistas, tenemos la capacidad y tenemos la prerrogativa de poder proponer y votar, digamos, algunos temas que consideramos que son de importancia para el país en este momento porque esta ha sido la motivación de la propuesta de vuelta a la bicameralidad y reelección. El sentir que estamos en una crisis política, el sentir que todo el mundo se queja del Congreso, se queja de la calidad de leyes que damos, se queja de los espectáculos que muchas veces se dan en el Congreso y de las formas como muchos congresistas adoptan en algunas situaciones o debates. Y por eso es que se considera que si nosotros queremos fortalecer las instituciones en el país, si nosotros queremos una clase política y un Congreso fuerte, estable, sólido, tenemos que plantear, a pesar de que el fujimorismo fue, y siguen muchos de mis colegas, porque hemos tenido grandes debates en la bancada de Fuerza Popular, siguen defendiendo el modelo unicameral. Nosotros hemos tenido que virar, pensando en el país, señalar que en este momento el Perú, de lo que adolece precisamente es al tener cada cinco años una elección con nuevas personas, de una clase política estable, de una clase política que frente a la crisis es la que responde. Y por eso también hemos propuesto que los candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, sean también candidatos de considerarlo ellos al Senado o a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, algún congresista decía ayer, eso le quite el espacio a otra persona. No, el sentido de esto es que los candidatos a la presidencia, una vez que ganan, o que no ganan, mejor dicho, la elección, simplemente se van fuera del país, se van a otro lugar, se desligan de su bancada parlamentaria, y luego vemos lo que vemos en este momento, que hay bancadas que no tienen rumbo, hay bancadas que simplemente se deshacen, se fomenta el transfugismo, y además ese candidato a la presidencia no se hace responsable de las personas a las que llevó al Congreso. Y por eso creemos que deben estar ahí, creemos que deben ser parte del Congreso y hacerse responsable, y además parte de eso también es que esos líderes políticos participen en los debates de las principales leyes que debe darse para el Perú. Muy bien, y después de todo esto, también lo que yo he escuchado de los analistas e integrantes de lo que hicieron en un avance de la reforma política, es que hay muy poco tiempo. También ustedes, desde el Congreso, desde su comisión, la comisión que usted preside, ¿cree que es posible ceder en el tiempo? ¿Por qué hacerlo tan rápido? ¿Por qué no analizar mejor que el pueblo sepa exactamente lo que se va a hacer? Ustedes, ya me ha dicho que se va a dejar de lado ciertas cosas que son muy complicadas y que han generado cuestionamientos, me está explicando cuál ha sido el espíritu que no se ha entendido, que lo han dejado y qué es lo que quieren. Esto merece un debate mayor para que todos entiendan, para que todos los peruanos sepan qué va a hacer, qué van a hacer los senadores, qué van a hacer los diputados, también cómo socializar, ahora es la palabra esta, ¿no? O sea, hacer entender de que para qué se necesita una Cámara de Senadores, qué es lo que va a hacer, qué van a hacer los diputados. ¿Por qué hacerlo tan rapidito? ¿Por qué no dejarlo para la próxima legislatura? Karina, no estamos nosotros, digamos, iniciando el debate con los que se hacen en los plenos. Nosotros llevamos trabajando este dictamen desde marzo, que comenzamos sesiones descentralizadas y en esas sesiones descentralizadas empezamos a convocar a constitucionalistas de los lugares a donde íbamos para que nos muestren su posición respecto a estar a favor o en contra. Tenemos que recordar también que la propuesta que hizo Vizcarra en su momento al Congreso sobre la no reelección, sobre el retorno a la bicameralidad, que luego después cambió. Por eso es que la votación a la que indujo Vizcarra fue votar sí, sí, sí y no, porque era no a la bicameralidad. Y la verdad es que muchas personas no sabíamos realmente hasta sobre qué estábamos votando. Entonces, el debate se ha dado durante mucho tiempo. En el caso, vuelvo a repetir, retomando lo de Vizcarra, se presentó un paquete de reformas políticas al Congreso de la República bajo la amenaza de cierre, haciendo cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Y en 15 días, 15 días, se aprobó esto en el Congreso. En ese momento nadie dijo que rápido, porque se apuran, hay algo soterrado acá. No, todo el mundo aplaudió en ese momento y dijeron sí, sí, hay que hacer esto. Y luego Vizcarra utilizó todo el aparato del Estado para hacer una campaña política a favor de que no exista más reelección de congresistas y eso le hizo mucho daño al Perú. Y también dejó de lado la bicameralidad. Entonces, nosotros creemos que ahora hemos tenido la suficiente responsabilidad como para convocar durante muchos meses y yo te diría que en general los principales constitucionalistas del país, la academia en general, excepto uno o dos constitucionalistas que he escuchado, están a favor del retorno a la bicameralidad y la reelección de congresistas. Y además hay un tema que es bien importante. Hemos puesto un candado a nivel constitucional y hemos dicho, señores Congreso de la República, ustedes tienen un presupuesto de 0.6% al presupuesto nacional y ese presupuesto es el que tiene que ser utilizado para ambas cámaras. O sea, no va a haber un gasto excesivo o un gasto diferente, una ampliación de presupuesto para el Congreso, para el funcionamiento de ambas cámaras. Es más, acá, como todos sabemos, en la Sala Porras es donde funcionaba el Senado y en ese tiempo, inclusive antes de que nos volvamos al Parlamento Unicameral, en ese tiempo eran 240 entre 180 diputados y 60 senadores. Muy bien, congresista. Yo solamente le comentaba este punto porque hasta el momento no hay los votos, no se avanza y de repente se va a necesitar más tiempo. Seguramente, y de ninguna manera nosotros podemos, digamos, forzar una situación porque la democracia es así. La democracia se mide también en función a la aprobación o desaprobación que expresan los congresistas a través de su voto. Entonces, creemos que todavía falta un poco de tiempo. Creemos que esta era una propuesta frente a la salida que se pide de esta crisis que estamos viviendo, en donde mucha gente dice y pide que se vayan todos. Entonces, yo, de manera, digamos, preocupada por la situación política que vivimos en el país, considero que nosotros perfectamente en algún momento puede haber el desenlace de esta crisis y luego ese desenlace nos va, claro, nos va a sorprender y vamos a realmente tener la misma situación. Es decir, volvemos a elegir y elegimos otra vez a un congreso unicameral que finalmente va a ser más de lo mismo. Entonces, por eso es que si existe el apresuramiento es simplemente porque esperamos la mejora de nuestro país. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. Ya hay algunos puntos que ya ustedes van a dejar de lado porque son demasiado espinosos y van a ver si en este tiempo van a conseguir los votos o si no van a seguir conversando hasta afinar este cambio importante en nuestra Constitución. Muchas gracias a la congresista Juárez por estar aquí en Informamos y Opinamos. Gracias.